Amigos y amigas estamos a escasos 9 días en el que se estrena Star Wars el episodio 8, que no recuerdo como se llama y pues tenía un video donde comentaba el episodio 7 que lo borré porque se oía muy bajito, espero que este se oiga mejor estoy hablando lo mejor que puedo porque vamos a jugar un poquito Resident Evil 4 nada que ver, hubiera preferido tener algo aquí de Star Wars precisamente pero el Rogue Squadron Rogue Squadron o no sé como se llama, el de GameCube no lo tengo aquí ahorita en esta pantalla vamos a jugar un poquito esto y a comentar la película bueno, de entrada lo que comentaba en aquel video que borré fue que el episodio 7 es una película como hecha para esta generación y a lo mejor ya le estoy diciendo a esta generación que nada más le gusta la basura pero pues es que ahora que la he conseguido pirata, lo siento Disney algunas películas para que las compre originales se siente como una película que le dieron a un montón de muchachitos y la acabaron regándola a mi modo de ver recuerden que todo esto es solo mi opinión si no la compartes pues está en todo tu derecho yo no te voy a decir que hacer yo te doy solo mi opinión de lo que sentí, de lo que vi al ver esta película y mi opinión es esa de que la verdad no no vale mucho la pena es lo que siento yo de entrada pues hay muchos clichés ustedes conocen el episodio 7 fue muy criticado porque fue una copia, una calca del episodio 4 de Una Nueva Esperanza la primera Star Wars que salió en las pantallas es una copia casi idéntica en cuanto a la historia entonces pues a mi algo del elenco si me agradó la muchachita esta Rey no recuerdo el nombre de la de la joven actriz ella me agradó como parte del elenco pero fuera de ella pues creo que nadie más el robotito que es una pelota no se me hizo tan odioso de repente como como Arturito que que tiene una navaja suiza ahí incrustada en en su chasis pero pues hay hay muchas cosas que no me gustaron este de hecho ayer estaba viendo en la noche el retorno del Jedi y y me decía a mi mismo por qué por qué no explotaron más el asunto de Leia convirtiéndose en un Jedi por qué no lo llevaron por ese lado hubiera sido bien se insinúa en esta película y la verdad es que no no les dio ganas de de explotarlo por ahí y sacar otra heroína y este los cameos por decirse bueno las la participación de de las antiguas estrellas de Star Wars pues da algo de pena porque ya todos están bastante viejitos especialmente en aquel momento nuestra amada Carrie Fisher que bueno pues ya pasó al otro al otro barrio un beso para ello donde quiera que esté y este Harrison Ford también este pues muy 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 penoso su papel ya el pobre ya camina así arqueadito entonces este el muchacho este de color de preciosa piel negra vamos a tratar bien a las personas de color por una vez en la vida este muchacho es un cliché también de de los personajes que normalmente le dan a la gente de preciosa piel negra siempre se le dan del o el mal hablado o el rapero o el o el cómico y pues ese es su papel aquí el cómico desgraciadamente siento que así es que nomás lo lo agarraron para a ver si no me matan ay Dios santo abrete táquense y a correr muy bien este siento que nomás le dieron ese ese papel para eso para seguir haciendo el el papel del payasito del y es terrible ellos mismos se quejan de que los óscares son demasiado blancos y bueno las películas también de repente no sacan de ese estereotipo a las personas de hermosa piel negra así es este siempre es lo mismo con ellos desgraciadamente no les dan no les dan casi papel de peso más que bueno los actores que ya tienen una cierta taquilla como Will Smith ellos si los tratan un poquito mejor pero son muy pocas las ocasiones donde estas personas pueden tener un buen papel y cambiar ese estereotipo de de papeles de actuaciones que les tocan muy bien este la cámara el trabajo de tras la cámara en episodio 7 no me gustó tampoco está muy influenciado a lo mejor por Michael Bay y todas esas tomas que no se todas esas tomas que giran que no se están quietas creo que Abrams JJ desde que era fan de Star Wars pero pues ni siquiera en el manejo de la cámara se ve un un fanatismo de veras porque creo que si eres cineasta tienes que fijarte como es la fotografía tradicional de Star Wars es quieta es bastante pasiva pero por lo mismo también se siente como una una película clásica y aquí no aquí hacemos tomas a la Michael Bay torzamos la cámara hacemos cosas que como que muy al core del cine de ahora pero la verdad pues no no haciendo un un trabajo pues clásico del estilo de Star Wars se sale mucho por eso siento que esta película episodio 7 se hace un corte y entrega a una nueva generación de Star Wars de otro modo un modo que a mi personalmente no me gusta y aparte con un montón de como se diría de de dudas de dudas en el en la historia de por qué se separaron Han Solo y Leia también que se veía que se llevaban como tuvieron un hijo y de repente se les fue por otro lado aunque bueno ya estoy haciendo spoiler aquí pero bueno pues es ya pasó un año yo creo que no dos años ya la verdad es que ya un poco atrasado ya quien quiso ver esta película la vio pero bueno muchas dudas en la en la historia la verdad yo le hayo mucho que explicar por qué esa ese destierro propio de Luke Skywalker hay mucho que que explicar de de por qué se llegó a esta situación y no no se explica nada la verdad bueno este en contraparte ya tengo también el DVD hubiera querido comprarlo original porque la verdad la película me encantó Rogue One la adquirí pirata les prometo que en cuanto la haya un precio menos holgado la la adquiriré porque la verdad me gustó mucho en esta película lo que me encantó de ella fue que desde el trailer se notaba se notaba un trabajo con la fotografía más sereno más este más centrado más serio más clásico y eso fue lo que me impactó lo que se me hace raro es que pues casi no había como que nadie comentaba mucho de ella pero pues a mí me acabó encantando sale nuestro compatriota Diego Luna el nivel electoral de Star Wars nunca ha sido demasiado alto como comentaba en aquel video yo nunca ha sido demasiado alto pero siento que Diego lo hace bien como debe ser y también felicite que mamacita la adoro desde hace un rato muy guapa a ella los actores se me hacen bien o sea no voy a pedir actuaciones chequespearianas o demasiado complejas en una película de aventuras pero pues aceptables muy bien me parecen bien voltea si ya sabía corre la actuación de los actores se me hicieron bien la fotografía muy centrada me encantó este ya ven que aparece este personaje valga mi dios este personaje que dice que la fuerza es uno con la fuerza y que no lo abandone no sé qué es un ciguito las peleas de él muy al estilo de arte marcián están correctamente ahora sí fotografiadas como debe ser como deben de vale como debe fotografiarse una pelea entonces les digo este manejo este respeto a la saga yo siento que respetaron la saga bastante bien incluso ahí va otra novedad va el santo niño por fin pudimos ver un lado oscuro de los rebeldes especialmente con el papel de Diego Luna que hacen cosas cuestionables para sacar adelante las misiones y por otro lado también pues el mismo padre de de Jin el mismo papá de Jin que que no quería hacer esto y no quería trabajar en el proyecto la de la estrella de la muerte pero sirvió para que pudiera pudiera dejarle un un defecto un defecto y poder así este acabarla con ella en el episodio 4 ya estoy espolirando mucho pero disculpenme espero que ya la hayan visto pues es parte de la historia les digo hay unas secuencias también de naves estupendas y muy distintas de las que se utilizaron en el episodio 7 porque aquí el recorrido de las tomas es más largo entonces se siente más vivo y pues mejor más hermoso se ven muy bonitas las tomas las tomas contra de las batallas espaciales se acertaron muchas cosas yo siento mucho muchas personas lo han criticado de que que no son historias que se queden ya es difícil que se haga algo o que se impacte del mismo modo ya después de tantos años de Star Wars y pues porque también básicamente esas películas las veo uno cuando niños y pues tú sabes lo que te toca de niño lo que recuerdas que te llegó a emocionar tanto pues difícilmente te vuelve a a tocar este ya cuando eres mayor aunque les diré que acabo de ver bueno ya hace un tiempo vi It y la verdad es que me llegó a emocionar con los viejos tiempos pero les digo se me hace una una película Star Wars muy muy bien llevada hizo lo que tenía que hacer y lo hizo bien en su mayoría y pues comparándola de veras les digo que les da una patada en las entrepierna al episodio 7 pero feo y este director pues fue el director el director de Rogue One disculpenme es que no tengo los nombres estoy parado aquí jugando y no tengo la computadora para checar o no me hice anotaciones este director dirigió King Kong el remake por eso es de King Kong perdón de King Kong de Godzilla disculpenme y siento que le metió algunas cositas distintas que a mi me gustaron me agradaron se me viene el mundo encima déjenme ver con qué despacho estos algunas cosas varió en Godzilla y la verdad se agradecieron porque se salió de de los clichés y eso me agrada me agrada con una película se sale un poquito la fórmula que es algo episodio 7 me lleva la fe episodio 7 no pudo no pudo hacer se fue totalmente por por el cliché básico por la ruta de Spielberg así lo diré en una frase porque también algún día se os quiere hacer un recuento más o menos de las películas de Spielberg y este y ver qué tan buen director es qué tan buen director será Spielberg me pregunto ahorita pero bueno una cosa también que ay Dios santo aquí no voy a durar mucho con tanto plano ay ya ya valió no tengo mejor me suicido a ver qué hago esto va a empezar de nuevo ay no sé cómo la libre no sé cómo la libre ahí voy qué más qué más me agradó el episodio perdón de Rock One perdón eh pues creo que básicamente he cubierto ya lo que quería decir sobre esta película lo que me agradó de esta película y bueno es la causa de esto porque la verdad es que válgame adiós mi cabeza no espero con prácticamente nada de ansias este episodio 8 he visto el trailer y no me creo que van a seguir jugando con la cámara según entiendo creo que es otro director espero que lo haga mejor pero sobre todo pues espero que que la historia haga algo por por Star Wars porque la verdad es que no tienen mucho que arreglar y haber escrito algo demasiado bueno para para ofrecerlo al público porque si no si caen atrás de los demasiados clichés y si vuelven a hacer algo como episodio 7 y mal pues en un descuido hasta andan saboteando su propia adquisición Disney de hecho el hecho de sacar tanta película porque ya tienen planeado una de yo creo ya está hecha una de valga no no adiós tienen planeado o ya he hecho una de Han Solo y otras películas no van a dejar en paz a nadie año tras año sacando Star Wars y y eso lo comentaba también el el crítico de la nostalgia que si ya hacer tantas películas tan seguido Star Wars no acabará afectando la afectando la pues a toda la historia a la saga a la saga ya será como ay otra Star Wars ay otra Star Wars antes no decían esperar tres años por cada una y pues valía la pena se creaba expectación ay ahora cómo estará cómo terminará la historia y en fin este pues creo que aquí dejamos el video porque no sé nada soy bastante malo es que es difícil no creen es difícil este concentrarse de estar hablando así que bueno pues nos vemos y hasta la próxima no sé no sé no sé